Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en AteSistemas y os doy la bienvenida a este webinar que hemos llamado Scrum y Kanban con Adlash y Greenhopper y en el que nuestro compañero en AteSistemas, Israel Alcázar, va a hacer una presentación rápida de los conceptos principales de Scrum y Kanban y que veramos cómo continúa el webinar con una demo muy interesante por parte de Nicolás Maldun desde Adlashian en San Francisco que nos va a demostrar en la práctica cómo funciona Greenhopper y por tanto cómo se plasman todos esos conceptos que Israel nos va a enseñar, pues cómo se plasman en la práctica, en la realidad de un sistema como es esa mezcla de Greenhopper y de Gira. Voy a mostrar simplemente durante unos segundos por si quedase alguien con algún problema para conectarse al audio, pues podéis ver ahí unas instrucciones que quienes estén teniendo problemas os pueden aprovechar. Aprovecho también para mencionar el turno de preguntas como aparece aquí en pantalla. Recordad que podéis irme mandando las preguntas que os puedan ir surgiendo a lo largo del webinar. Para eso podéis utilizar el panel de questions que veréis en el programa de GoToWebinar. No os cortéis, no hace falta que esperéis al final. A medida que vayan surgiendo, idlas enviando. Yo las iré recopilando y clasificando y se las transmitiré a Israel y a Nicolás cuando termine el webinar de una forma más o menos interactiva. Vuelve a decir, Israel sí va a hacer su presentación en español, en castellano, mientras que Nic nos deleitará con su demo en inglés. Vamos a continuar, vamos a empezar. Solamente os voy a robar un minutito presentándoos quiénes somos, quién es AT Sistemas. Os recuerdo, nosotros somos un Atlassian Expert desde hace ya unos cuantos meses. Estamos muy orgullosos de haber alcanzado este nivel de colaboración con Atlassian. Nos dedicamos, nuestra es una empresa que ya con una cierta historia, llevamos desde 1994 en el mercado. Así que, por tanto, no solo prestamos servicios relacionados con Atlassian, sino obviamente una amplia variedad de servicios de consultoría, de IT en general, de desarrollo de software. Somos actualmente más de 450 personas y, afortunadamente, nos mantenemos en la senda del crecimiento, incluso a pesar de la perversa situación económica en la que sabéis que nos encontramos desgraciadamente. Contamos con oficinas en Madrid, en Barcelona y en Cádiz y somos padres no solo de Atlassian, sino también, obviamente, de otros grandes fabricantes de software como Oracle, IBM, Microsoft, etc. Por cierto, aprovecho esta oportunidad para mencionar una cosa para todos aquellos que viváis en Barcelona o alrededores. Os recuerdo que este día 19, el lunes, a las 7 y media de la tarde, se producirá la primera reunión del grupo de usuarios de Atlassian allí en Barcelona. Así que, bueno, creo que el aforo está, si no completo, muy cerca de estar completo, pero en cualquier caso os recomiendo que busquéis información. Podéis encontrar el vínculo fácilmente en nuestra web, en atesistemas.com, que por otra parte aprovecho para mostraros cómo podéis llegar fácilmente a encontrar más información sobre nosotros. En atesistemas.com, si veis en la página principal, pone algo de eventos y tal, bueno, pues ahí encontráis el vínculo fácilmente para inscribiros en esa primera trubada del grupo de usuarios de Atlassian en Barcelona, que es, como os decía, este lunes. Por mi parte, poco más que decir, lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí. Os recuerdo, primero le voy a pasar el control a Israel. Cuando Israel acabe le pasaremos el control a Nick, para que desde San Francisco nos haga la demo. Y al final retomaremos, bueno, pues afrontaremos el turno de preguntas y respuestas de forma mutua e interactiva. Lo dicho, gracias por estar ahí, le paso el control a Israel. De acuerdo, muchas gracias Manuel por la presentación. Bueno, pues voy a comenzar mi parte. Yo voy a tratar de contaros lo más importante a nivel de, bueno, conceptos y un poco en qué consiste esto de Scrum y Catman, ¿no? Bueno, lo primero es, bueno, esto es un poquito lo que vamos a ver. Primero, bueno, una pequeña introducción, un poquito de la problemática de los proyectos actuales. Luego voy a pasar a ver un poco de Scrum, el ámbito de aplicación, algunas conclusiones. Luego Catman y si me gustaría tener unos minutillos al final para poder hablar un poco de diferencias entre Scrum y Catman. Bien, la visión general es importante tener claro que, bueno, la forma en la que se suelen o se solían enfocar los proyectos de una forma tradicional en el desarrollo del software es básicamente este modelo en cascada, ¿no? Que todos conocemos ampliamente, ¿no? Hay una fase de requisitos, análisis, diseño técnico, codificación, pruebas y luego entrega, ¿no? El problema de este enfoque es que al principio del proyecto justamente cuando menos sabemos es cuando tenemos que tomar decisiones importantes, decisiones de diseño, de análisis, prioridades, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco cuando más incertidumbre y más riesgo hay porque es cuando menos información hay. Al final es muchas veces jugarnos a la ruleta rusa y, bueno, pues tenemos alta probabilidad de cometer errores porque el grado de incertidumbre es bastante. Al final, en este modelo, pues las decisiones nos obligan a tomarlas al principio, tenemos mucha incertidumbre, tenemos poca información, fácil cometer errores y además los errores muchas veces se detectan al final en la fase de testing, que es cuando marca la metodología tradicional que hay que hacer las pruebas, es cuando muchas veces se detectan estos defectos, cuando es justamente más costoso de corregir, ¿no? Entonces, pues bueno, el enfoque tradicional es interesante cuando los entornos no son cambiantes, cuando es constante, cuando no hay sorpresas, cuando todas las necesidades son conocidas, los problemas también son conocidos y la información es precisa. Yo todavía no he enfrentado a ningún proyecto de software donde esto se cumpla, por tanto, estamos más bien en ambientes propensos al cambio, ¿no? El estudio, el Charles Report de Standing Group, que hace cada dos años, muestra algo un poco preocupante, que es que muchos proyectos fracasan o son deficientes, entendiendo por fracaso o deficiente que no se entregan en tiempo o no se entregan en funcionalidad, es decir, en alcance o en costes, ¿no? Entonces, esto es un poco alarmante en la industria, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener claro que al final hacer software es distinto a hacer otras cosas, hacer coches, hacer aviones, es algo totalmente distinto, porque hay algo que es una constante que es que hay cambios, eso es inevitable. El señor Deming fue un famoso estadista, bueno, de los años 60 y 70, sobre todo, habla mucho de la calidad y es uno de los prepulsores de todo esto de las metodologías ágiles y un poco de donde surge todo. Él habla de que es muchísimo más fácil y menos costoso crear un producto de calidad desde el principio que intentar algo que no es de calidad, transformarlo a calidad, ¿no? Entonces, estaba muy obsesionado con la calidad y después de la Segunda Guerra Mundial, ayuda mucho a Japón, que se encuentra sumido después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en una especie de caos, ¿no? Entonces, este señor, lo que cuenta y demás, pues se plasma bastante bien y lo plasman bastante bien la industria japonesa, ¿no? Y este hombre, sobre todo, lo que habla es, se llamaba Edward Deming, pues habla del ciclo de Deming, ¿no? Y es en lo que está basado, por ejemplo, Scrum, está basado en el ciclo de Deming y muchos enfoques ágiles. Al final es algo muy sencillo, es un ciclo iterativo e incremental. En lugar de un enfoque en cascada lineal por fases, vamos a hacer un enfoque iterativo en el que tenemos una fase de planificación en la que planificamos la iteración completa, luego tenemos una fase en la que actuamos, hacemos, y luego algo muy importante, tenemos una fase de inspección donde chequeamos el resultado para luego posteriormente adaptarnos a la siguiente iteración, ¿no? Entonces es importante entender bien este ciclo de Deming porque es básicamente en lo que está basado Scrum, por ejemplo, ¿no? Bien, de otro estudio del State of Agile Development, allá por el 2011, en base a unas 6.000 entrevistados aproximadamente en el mundo de las metodologías ágiles, pues esta gente saca un estudio y más o menos este es el porcentaje de uso de enfoques ágiles, ¿no? Vemos que Scrum básicamente es el más popular, ¿no? Entonces, pues es un poco el que os voy a pasar a contar ahora. A continuación, después de Scrum, podemos ver que es el uso con un 14% de Scrum más técnicas de ingeniería como pueda ser Stream Programming, por ejemplo, ¿no? El tema de TDD, integración continua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Scrum parece que es el enfoque más popular a la hora de practicar metodologías ágiles. Esto ya os digo que es un estudio entre julio y noviembre hecho del 2011, hace justo un año. Bien, pues vamos a ver Scrum, un poquito en qué consiste. Lo primero es un término que significa básicamente melee. Scrum es melee, es un término deportivo y viene un poco a significar un poco la diferencia con el enfoque tradicional. El enfoque tradicional es más un enfoque orientado a una carrera de relevos en el que existen fases claramente definidas. Yo estoy en mi fase, hago mi trabajo, hago mi análisis y cuando haya acabado le paso el testigo a otra persona que hace su fase y así sucesivamente. Scrum lo que plantea es un trabajo en equipo. Es irmele para marcar puntos, ¿no? Que al final es de lo que se trata el rugby. Al final es un marco de trabajo en el que al final es aplicar una serie de buenas prácticas, trabajo colaborativo, trabajo en equipo e intentar sacar los mejores resultados. Al final está basado en su mayor parte en el ciclo de Deming que os acabo de contar y ahora pues vamos a ver un poco más en detalle cómo exactamente. Lo primero que os quería contar de Scrum son los roles. Los roles cambian del enfoque tradicional en el que estamos acostumbrados a roles así como jefe de proyecto, analista funcional, arquitecto, programador, programador junior. Una serie de roles que en Scrum y en este enfoque ágil desaparece. Se habla mucho, seguro que si habéis leído algo de estos temas, lo primero que aparece cuando se habla de roles es el tema de los cerdos y las gallinas. Esta viñeta viene a explicar muy bien qué es esto de los cerdos y las gallinas. Básicamente viene a hablar del nivel de implicación de cada uno de los roles, ¿no? En el que un cerdo o una gallina básicamente le pregunta si quiere montar un restaurante y la gallina le dice que sí, que le pueden llamar huevos con jamón. Entonces, bueno, el cerdo dice, bueno, no me interesa porque yo estoy realmente implicado y tú solo estás involucrado, ¿no? Entonces es un poco la diferencia entre los diferentes roles que nos vamos a encontrar. Roles que simplemente están involucrados en el proyecto pero no están realmente implicados, con el grado de implicación que puede llegar a darse, ¿no? Entonces, pues yendo un poco más al grano, ¿qué roles nos encontramos a grosso modo en Scrum? Bueno, nos encontramos los tres roles más importantes. Yo he metido un cuarto más que son los usuarios, los stakeholders, pero básicamente tenemos el rol principal, es el product owner. Es un rol que básicamente se encarga del tema funcional, del tema de negocio. Es la persona que se encarga de priorizar, de analizar requisitos, de hablar con los stakeholders, con los usuarios implicados y sacar un poco y desgranar esos requisitos funcionales, ¿no? Por otro lado está el equipo y en equipo metemos a todos los perfiles. Los enfoques ágiles no hablan de analistas, de programadores juniors, no. Todos somos equipo, todos somos responsables del hacer, ¿no? Entonces ahí está la parte de equipo que se encarga de hacer. Y luego hay otro tercer rol, que es el rol de Scrum Master, que es un poco el rol que se encarga de que el proceso Scrum se lleve a buen término, ¿no? Es un poco el facilitador, el que se encarga de mediar entre partes y que todo el mundo al final, pues haga un poco su trabajo y lo haga dentro del marco Scrum, ¿no? Y por último, pues están los stakeholders, que son un poco lo que yo llamo los usuarios con el rol gallina, ¿no? Es decir, son usuarios que, aunque van a utilizar al final el producto, pero no están realmente implicados en el desarrollo, ¿no? Los otros tres roles que he mencionado sí que estarían un poquito más implicados. Si queréis verlo de otra manera, yo también, los roles, me gusta verlos así. Es decir, el Product Owner es la persona que se encarga de facilitar de alguna forma los requisitos de negocio al equipo. El equipo se encarga de hacer y el Scrum Master se encarga de que ese embudo no se atasque, de que fluya todo bien, de que el Product Owner dé al equipo los requisitos en su momento, con su grado de definición correspondiente, etc. A la vez que el equipo no tenga cuellos de botella, que ese embudo no se atasque, etc. Por hacer un símil no me gusta mucho, pero hay muchas veces cuando se habla de esto, la gente se plantea si realmente los roles tradicionales desaparecen. No es que desaparezcan los roles tradicionales, no es que ahora mismo todos los jefes de proyecto se vayan a la cola del paro, no es eso. Básicamente de lo que se trata es de las responsabilidades que tienen los roles en el enfoque tradicional, ahora van a recaer en otros roles del enfoque ágil, del enfoque Scrum. Es decir, el jefe de proyecto tiene una serie de responsabilidades en un rol tradicional que ahora, en cierto modo, se van a dividir en otros roles. De tal forma que, no querría hacer un mapeo directo, pero aquí ya podemos abrir el abanico y pensar en que un rol en la metodología tradicional puede actuar de diferentes roles en la metodología ágil. A veces hay jefes de proyecto que pasan a ser Product Owner y a veces hay jefes de proyecto que son Scrum Masters porque tenemos a alguien en el cliente que se encarga de hacer Product Owner. Entonces, esto puede variar mucho en función del proyecto, del cliente, del proveedor, del equipo, de muchos aspectos. Es importante no encasillarse y no mapear directamente algo. Esto es un cambio de enfoque e implica un cambio de mentalidad en todos los aspectos. ¿Artefactos que aparecen en Scrum? El primer artefacto que aparece es el Product Backlog. El Product Backlog es el conjunto de requisitos de todo mi producto, de todo mi proyecto. Siempre que hablo de producto, al final es un proyecto. Es decir, un proyecto que yo hago a un cliente, eso también es un producto porque al final lo va a utilizar. Entonces, cuando hablo de producto, también a nivel de proyecto, como entendemos un proyecto tradicional cerrado, eso también es un producto porque al final entrega un resultado. Entonces, el conjunto de ítems que forman ese producto, ese proyecto, es lo que se llama la pila del producto, el Product Backlog. Al final, ese Product Backlog llega un momento en que tanto el Product Owner como el equipo tienen que desgranar porque Scrum, en una de las cosas en la que se basa, es que es iterativo e incremental. Es decir, tenemos una serie de iteraciones, que llamamos sprints, con una serie de semanas de duración. Por tanto, hay que, de todo el Product Backlog, decidir qué se va a cometer durante el sprint. Entonces, esa labor se hace en la reunión de planificación y la hace, tanto el Product Owner, por un lado, planifica a nivel de prioridades de negocio como el equipo que planifica a nivel de tareas técnicas. Y de todo eso, de esa reunión de planificación, nos sale el Spring Backlog. El Spring Backlog es el conjunto de requisitos o de funcionalidades que vamos a cometer a lo largo de mi sprint. Hemos dicho que el Spring Backlog puede ser desde una hasta, no aconsejamos, más de cuatro semanas. A partir de ahí, a partir de que el Spring Backlog está definido, pues el equipo ya sí que puede tratar de desgranar a nivel técnico cada una de las tareas que componen una funcionalidad. Esto ya sí que sería a nivel técnico. Es importante que en el enfoque Scrum es el equipo quien se encarga de priorizar a nivel técnico, se encarga de planificar a nivel técnico, porque sí que la priorización a nivel funcional la hace el Product Owner. Y se encargan ellos, el equipo, son equipos autoorganizados donde los miembros del equipo se asignan las tareas. Entonces, la responsabilidad de asignación de tareas recae en el equipo. A partir de ahí, nos ponemos a trabajar en una iteración. Se utilizan tablones, generalmente con calles separadas. Cada una de las calles me indica una fase por la que tiene que pasar mi desarrollo. Vamos a hablar ahora un poquito más adelante de tableros. Reuniones, por tanto, que aparecen en Scrum. La primera reunión es la reunión de planificación, que se hace al comienzo de la iteración del sprint, donde aparecen todos los roles implicados y es donde se va a definir el trabajo a realizar durante el sprint. Luego aparece una reunión que es diaria, que se hace todos los días, que es una reunión de sincronización, donde aquí, pues básicamente, es a nivel de equipo. Siempre pongo al Scrum Master en todas las reuniones porque es un poco la persona que vela por el proceso. Entonces, tiene que estar en todas las reuniones. Pero realmente, la reunión diaria es una reunión para el equipo. La demo, que básicamente es donde se presenta al final de la iteración lo que ha hecho el equipo al Product Owner. Y la retrospectiva, que es dentro del ciclo de Deming que hemos hablado, es la fase de check con respecto al equipo. Y es una fase muy importante porque nos va a permitir la mejora continua. Es decir, si en algún momento tenéis que empezar por algún sitio a implementar Scrum, si no habéis empezado ya, yo os recomiendo que empecéis por la retrospectiva porque es algo muy interesante. Y aquí tenemos una foto que seguro que habéis visto en más sitios un poco contando lo que os acabo de contar, el proceso completo. Que a partir del Product Backlog, donde tenemos todo, nos quedamos con un Spring Backlog y básicamente iteramos durante ciertas semanas, cada 24 horas nos reunimos, para al final tener un trocito del producto que enseñamos al Product Owner en la demo y posteriormente nos reunimos al equipo para hacer la retrospectiva y analizar qué ha ido bien, qué ha ido mal. Esto es un poco el resumen de Scrum. ¿Dónde aplican estos tipos de proyectos? Es decir, ¿qué tipo de proyectos puedo yo aplicar? ¿Metodología ágil puedo aplicar Scrum? Pues sobre todo proyectos que se mueven en el ámbito de lo complejo. Es importante. Proyectos simples no tengo necesidad de hacer Scrum. Lo hago y punto. Es sencillo. Donde se mueve muy bien Scrum es en torno al caos. Es decir, en torno, lo más cercano al caos posible, pero sin llegar al caos. En el entorno de lo complejo. Entonces, podemos aplicar Scrum en proyectos con ámbito complejo, requisitos susceptibles de cambios o poco definidos y donde necesitamos obtener resultados de forma rápida, de una forma competitiva, flexibilidad y donde la productividad es fundamental. Al fin y al cabo, Scrum es una manera distinta de enfocar los problemas y siempre que no tengamos claros los detalles, nos movamos en el ámbito de lo complejo y esto es importante y por eso lo he puesto en negrita, desarrollemos nuevas funcionalidades. Es ideal para entornos con alta incertidumbre y cambios frecuentes porque entregamos valor de forma constante y porque hay un proceso de mejora continua en la retrospectiva. Es importante y es algo que las metodologías tradicionales no tienen, que es la mejora continua, tanto del proceso como del producto. Al final de lo que se trata es de cuanto antes sacar los problemas a la luz. ¿Cuándo no usar Scrum? Esto es importante. Proyectos muy inestables, con muchos cambios, todos los días me están cambiando los requisitos, Scrum no aplica porque durante mi sprint, en teoría, no me pueden tocar lo que yo estoy haciendo. Entonces, si todos los días me están cambiando los requisitos, Scrum no me vale. Si las historias de usuario, los requisitos cambian de prioridad constantemente, tampoco me vale Scrum. Y en entornos o en proyectos de mantenimiento, de resolución de incidencias, tampoco me vale Scrum. Entonces, si no me vale Scrum, ¿qué puedo aplicar? Bueno, pues tenemos Kanban, que es un enfoque que viene de todo el tema Lean. Pues ahí está Kanban. Kanban es una palabra japonesa que significa tablero visual. Entonces, Kanban, los conceptos básicos que tienes son muy sencillos. Es decir, visualiza tu flujo de trabajo, limita tu trabajo en progreso, es decir, lo que llamamos el WIP, es decir, cuánto trabajo puedes hacer de forma simultánea, limítalo, y luego toma mediciones e intenta optimizar el flujo máximo. Es decir, de lo que se trata Kanban es de optimizar el flujo de trabajo. He sacado, al final os voy a recomendar un par de libros, y estos dibujitos tan originales los he sacado de uno de esos libros, de Henry Nielberg, y bueno, básicamente esto puede ser la apariencia que puede tener un tablero Kanban, ¿vale? En el que tenemos básicamente el flujo de trabajo definido por columnas, y donde tenemos sobre todo la limitación del trabajo en progreso que puedo hacer. Donde, por ejemplo, en este tablero, pues en la fase de análisis, simultáneamente me limito a que solo puedo tener tres historias simultáneamente. En desarrollo puedo tener otras tres, y en aceptación dos. Esto básicamente lo que me permite es visualizar el flujo de trabajo, el flujo de tareas que me van llegando. Entonces, esto para un proyecto en el que tengo que resolver incidencias es ideal. Bueno, las tarjetas, pues pueden contener la persona que hace la funcionalidad, la prioridad, podemos cambiar las tarjetas de color, esto a continuación Nick nos va a contar un poco cómo lo hace Jira con Greenhopper, ¿no? Y bueno, es interesante pues tener una herramienta que todo el mundo pueda consultar. En resumen, usar Kanban cuando los proyectos sean inestables, tengamos muchos cambios, las historias de usuario estén constantemente cambiando de prioridad, ¿vale? Y en entornos de resolución de incidencias. Un poco ya por finalizar, voy a simplemente hacer un símil de las diferencias que tienen estos dos enfoques, ¿no? En cuanto a roles, Scrum plantea tres roles, ¿no? Que os he comentado, el Product Owner, el Equipo y el Scrum Master. Por ejemplo, Kanban no habla nada de roles, ¿vale? Al final podemos tener estos roles o podemos tener otros roles. Scrum se basa en iteraciones, Kanban no. En Kanban no tenemos iteraciones. En Scrum tenemos divididas los sprints, las iteraciones, donde al principio hemos dicho que tenemos la reunión de planificación, al final tenemos la reunión de demo, de revisión y la retrospectiva, ¿no? Y así sucesivamente en cada sprint. En Kanban no. En Kanban podemos seguir esta forma, es decir, podemos tener un Kanban periódico en el que, por ejemplo, decidimos que cada cuatro semanas vamos a tener retrospectivas. La planificación, por ejemplo, decidimos que es cada dos semanas y que hacemos entregas todas las semanas, por ejemplo, ¿no? Pero podemos ser un equipo Kanban que decidimos tener retrospectivas cada cuatro semanas, la planificación la hacemos bajo demanda, es decir, según nos van llegando funcionalidades o según nos van llegando incidencias, y la release, pues decidimos también sacarlas cuando consideramos oportuno, ¿no? Entonces, esto varía un poco. A nivel de los elementos que deben ir en el backlog, en Scrum en principio, tenemos que coger funcionalidades que nos encajen en nuestro sprint, más o menos, ¿vale? Entonces, tenemos que partirlo de tal forma que podamos coger funcionalidades completas para entregar al final de cada sprint. En Kanban no. En Kanban, sin embargo, pues nos basamos en que podemos tener tareas más o menos largas que pueden ocupar, pues, varias semanas, ¿no? Como no existe el concepto de sprint, pues nuestra limitación en Kanban es el máximo número de tareas que podemos tener simultáneamente. Por ejemplo, en este caso, pues tres. Ambos, tanto Scrum como Kanban, limitan el flujo de trabajo. Scrum lo limita a nivel de sprint, donde mi máximo trabajo que puedo coger es el que me cabe en un sprint. Mientras que en Kanban, la limitación me la marca el número máximo de tareas que puedo hacer por cada columna. Ese dos que veis ahí en numerito en la columna ongoing es el número máximo, es mi work in progress, mi whip máximo que puedo hacer en este momento. Scrum, por ejemplo, desaconseja que haya cambios a mitad de una iteración. Es decir, yo me reúno, me planifico, decido estar trabajando durante dos semanas y esas dos semanas, en principio, no dejo que haya cambios porque si hay cambios o demasiados cambios, digamos que puedo aceptar determinado número de cambios, pero demasiados cambios van a forzar a que yo realmente no pueda entregar nada del sprint. Entonces, si el equipo está trabajando, llega el productor y me dice oye, chicos, que quiero que me hagáis E en lugar de A y B, pues le decimos, oye, espérate al final del sprint y volvemos a planificar, ¿no? Como en teoría tenemos sprint cortos, pues vamos a dar respuesta rápida al Product Owner. Sin embargo, en Kanban, ¿no? En Kanban, ¿cuándo vamos a atacar la siguiente funcionalidad? En el momento que acabemos con la que estamos. Estamos con A y B, pues si ahora nos llega E, que es más prioritaria que C y D, pues nos ponemos con E. En el momento que alguien se quede libre en el equipo, pues puede ponerse con la siguiente funcionalidad. En cuanto a tableros, pues este sería el tablero que nos encontramos en Scrum, donde el primer día tenemos todo en el lado izquierdo porque está todo pendiente. Según va avanzando el sprint, pues vamos moviendo tareas y el último día del sprint, en caso ideal, pues deberíamos tener todo terminado y deberíamos tener el tablero así. En Kanban, sin embargo, cualquier día nos podemos encontrar el tablero de esta manera puesto que lo que se trata Kanban es de un flujo constante. Scrum, por un lado, a nivel de perfiles, recomienda sobre todo equipos multidisciplinales, es decir, que todo el equipo puede trabajar en todo. Y Kanban también soporta equipos multidisciplinales y también soporta equipos de especialistas, donde yo tengo gente que solo, por ejemplo, ataca columna. La columna de, por ejemplo, despliegue, pues tengo un perfil que solo se encarga de desplegar, por ejemplo. Scrum, la velocidad la marcamos mediante iteraciones, mediante el sprint, y en Kanban es un flujo continuo de trabajo. De tal forma que yo, al final de cada sprint en Scrum, mido mi velocidad. En Kanban lo que mido es el tiempo que tardo desde que algo entra en el flujo hasta que sale. Y ya por ir finalizando, simplemente a nivel de gráficas, en Scrum lo que se maneja son los band downs, que básicamente son métricas, medidas que me dicen cuánto trabajo me queda pendiente, de tal forma que al final del sprint debería tener trabajo pendiente cero. Mientras que en Kanban lo que se maneja son flujos acumulativos, es decir, que el número de tareas que tengo sea más o menos homogéneo y si me entra demasiado en el backlog, que yo sea capaz también de sacarlo rápidamente. Al final, las medidas que me interesan medir en Kanban son el máximo número de tareas que tengo de forma simultánea, el WIP, y cuánto tardo en sacar cosas, es decir, el lead time que se llama. En base a este lead time puedo marcar temas de qué calidad de servicio doy a mi cliente, etc. Bueno, y nada más, para finalizar simplemente os recomiendo estos dos libros, Henry Nilberg, que está traducido al castellano, Kanban y Scrum, obteniendo lo mejor de ambos, es una comparativa, es un libro muy fino, que se lee bastante bien, y luego os recomiendo el libro de Mike Korn, Suceding with Agile, donde os cuentan un poquito más en detalle si os interesa el tema de Scrum. Y nada más por mi parte, le cedo la palabra a Nicolás. Bueno, yo no soy Nicolás, soy Manuel, pero antes de pasarle el mando a Nicolás, voy a hacer una cosa que he caído en que se me ha olvidado. Uy, un segundito, disculpadme aquí, ahora. ¿Qué es lo que se me ha olvidado antes? Pues se me ha olvidado presentaros a las dos personas que hoy iban a hablar. Me he dejado llevar por las prisas y directamente le he dado paso a Israel, sin darme cuenta de presentarlos antes de nada. Israel, quien nos ha estado hablando de estos principales conceptos de Scrum y Kanban, trabaja en Altres Sistemas y es Agile Coach & Mentor aquí. Muy dedicado a todo lo relacionado con metodologías ágiles, es Certified Scrum Master, etc. Le podéis leer ahí en su blog, en farmerdef.com. Y ahora a quien vamos a dar paso es Nicolás Maldun, Nick Maldun, que nos hablará desde San Francisco en inglés, como os decíamos antes, y que, bueno, él es un Agile Evangelist en Atlassian, más concretamente es Marketing Manager de la línea de productos ágiles. Le podéis leer en su blog personal, nicolásmaldun.com, y desde luego también en blog.atlassian.com, que es la dirección en la que la gente de Atlassian publica su blog corporativo. Como os digo, voy a pasarle ahora el control a Nick. Además, bueno, vamos a cambiar, obviamente, el idioma. Él va a hablar en inglés, como os decía antes. Así que por mi parte, nada más, le voy a pasar el control a Nick. Nick, I'm going to unmute you and will promote you as a presenter right now, ¿ok? Hello, good evening, everyone. Manuel, Israel, thank you very much for the introduction. So over the next 15 to 20 minutes, I'm going to run through both Scrum and Kanban from the perspective of a Scrum team and a Kanban team and base it off what Israel's just talked about with the actual process that these teams go through. Greenhopper is an add-on to JIRA and Greenhopper provides out-of-the-box support for both Scrum and Kanban teams. We'll start by taking a look at a Scrum team. Please note when you get started with Greenhopper, this is the Getting Started page. We have a whole host of resources here. If you are new to Scrum, you want to learn more about Scrum, obviously Israel's going to be the best point of contact for local language resources and he'll be able to assist you with that. So Scrum with Greenhopper, we'll jump in. Israel talked about the product backlog and what you can see here is our product backlog. We have a number of user stories. We've actually gone through and we've already estimated these user stories. So what a product owner will do, they'll have this ordered backlog and they'll create a sprint. And this sprint is really, what do we want to achieve in the coming sprint? What do I, as the product owner, hope that the team will achieve? And so we'll come together in that planning meeting, the Scrum master, the team and the product owner, and we'll go through this backlog. We'll look at the acceptance criteria for each of these stories. And indeed, we can add new acceptance criteria to a story if we want to. We can comment on issues. We can add an attachment if we wanted to actually add an image to this, perhaps a mock-up of what we were going to deliver to the customer. We've got all that information captured alongside the user story. So in this case, we have, as a user, I would like to ad hoc start a Pomodoro timer so I can focus on one task. We've got an estimate of two. We could easily change that to a three if we wanted to. But what you'll actually see down here at the bottom of the sprint marker, this is a Pomodoro sprint three, so this is a sprint that we're planning at the moment, is how many issues we have in this spring and what our cumulative estimate is. We have 21 story points here. So this team is estimating in story points, but you can also configure Greenhopper to assist your Scrum team by estimating in ideal hours. So we do support other estimation techniques as well. So for this team, we've come together into our planning meeting and the team said, well, you know, we really can't do this four, it's too much work. So we'll just drag that out of the sprint and we might just put in this one. And talking about that velocity that Israel was referring to earlier, you know, maybe this team's velocity is around 18 story points. And so we've gone through, we've looked at our stories. Indeed, we've broken our user stories down into tasks. And when the team's ready to commit, they can actually start this spring. Now I'm going to come back to this plan mode in a few minutes because there is a bit more to dive into and look at. But for the time being, we'll start this spring. So you can see here that we've got the sprint name, we're calling this Pomodoro Sprint 3. We've got a start date and an end date. Now by default, we're giving you a two-week sprint length, but you can change that. I'm actually going to cheat here and I'm going to set the time just to be 10 minutes for this sprint so that I can show you those burndown charts that Israel referred to earlier. And so once we've started the sprint, we end up on the work mode. You can see here there's the plan, work and report mode. And earlier we were on the plan mode for the Pomodoro web client team. So you can see here, this is a scrum board for the Pomodoro web client team. We're in Pomodoro Sprint 3. We can see our start and our end date. We've also got these crit filters and I'll come back to that in a minute. But the exciting thing is that we can now see our user story and the tasks below that user story. And this is one swim lane for that entire user story. And then all the other issues that don't have tasks below them, fall into the columns below, the other issues, for instance. And so we can easily drag and drop these stories across the board. And we can complete these stories. Now, it's very easy to actually change these columns. You know, Israel talked about a team that was cross-functional, developers that can test, testers that can develop, for instance. If we wanted to add an in-review state, we can jump across to the configuration of this board and we can quite easily add a column. And we might call that column in-review. And if we go back to this board, you'll see here that we now have an in-review column. So our workflow for this team can be to-do, in-progress, in-review, and then done. And it's very easy to change and adapt that workflow as the needs of the team change. But we'll go ahead and we'll move some of these issues across. In fact, I'm going to cheat a little bit and just drag a few of these issues to done very quickly. And what you'll see is that when we've actually completed all of the subtasks of a user story, we'll be prompted to complete the parent, that user story. So do we want to resolve this? And yes, we do. Because we've now completed PwC1. Now, if we jump across and have a look at the report, what we're going to look at, first and foremost, is our burndown chart. And you can see here, right on the very beginning of the sprint, on, you know, at day one or day zero of the sprint, we had eight issues, we had 18 story points, and we know when the sprint started. We completed that first user story, PwC2, and we can see that burndown, issue completed, and there's been a change in story points to minus two. And again, we've completed another story, three story points complete. And we have a table down the bottom here to actually explain what has happened at a particular point in time in the history of this sprint. And we'll get back to this later. The reason that it's so important that we actually show what's taking place and when it's taking place is because occasionally that product owner will come along and the product owner will say, you know what, I really want another story in this sprint. It's really important for me to get this story completed in this sprint. And so the product owner might come along and they might say to the team, can you increase your velocity? I mean, if I drag this extra story in, can you complete it? Now, obviously, if the product owner does this without the team's consent, it's breaking the team's commitment. However, it does happen. And when it happens, you'll see the selection successfully added to the sprint. If we go back to that report now, you'll see that we have actually experienced scope change and issue has been added to the sprint. Now, this is really key for us because if at the end of the sprint, we haven't actually reached our goal where the guideline meets here and actually completed all of our work, we can ask ourselves, did we not complete all of our work because the product owner dragged in a story that we didn't initially commit to? We'll go back to the workload now and we'll just, we're going to cheat again and we're just going to drag some of these stories across to done so that you can get a feel for what this burndown chart looks like. But I didn't actually want to complete everything. Occasionally what happens is that you'll get to the last day of the sprint and you'll have some work that's still in progress or still in review. And so as a team, when you actually want to go and complete this sprint to start the sprint review, the sprint demo and then move on to the retrospective, you've actually not met your definition of done for four issues. So this issue, this issue, PwC6 and PwC7 have not met the definition of done which is our right most column here. So when we complete this sprint, Greenhopper will actually prompt you and say that five issues were done but four incomplete issues will be returned to the top of the backlog. And so if we do this now, you'll actually see those four issues show up on the backlog and we'll look at that. What happens though is when we actually complete the sprint we get taken to the sprint report because what do you want to do during after the sprint's completed? You want to start that sprint review. You want to start that sprint retrospective with the team. And so the sprint report is one of a number of reports that are available but this is a great report to actually help the team discuss what happened, what went well. Well, what went well? We completed 14 story points. What didn't go so well? We didn't complete eight story points. And we had some work that was still in review and still in progress. And so this is with the sprint report this is a great way for the team to actually start that sprint retrospective. Start asking themselves questions to help them improve in that following sprint. And if we go back to the plan mode you'll see that those four issues did indeed appear at the top of the backlog. Now one of the things that you can do with Greenhopper if you've got a very large backlog is you can create an epic. And an epic might be something like go to the moon. It's a really big piece of functionality and we want to break this down and actually explore what's involved in this piece of functionality. And so we create an epic and we can create another of a number of epics. And as we create these epics they show up down the left hand side of the board here. You can quickly expand or collapse this epics column. But what we can do is we can take some of these stories from the backlog and drag them onto an epic. And you'll see here that we've got four issues. Zero of them are completed and zero of them are unestimated. If we were actually to remove an estimate from this particular story and drag these into Pluto you'd see that we have three issues but one of those issues is unestimated. And so we don't know we don't know how long it's going to take or how much work is involved in completing this particular epic. The other thing that you note is down the backlog you've got this epic marker so you can see what you know if I was to create a sprint what am I doing in my next sprint. Well I've got a bit of work from two epics and one user story that's not from any epic. And so that's a quick run through in a sample project of Greenhopper. I did want to just touch briefly on the configuration options. I mentioned earlier that you can configure Greenhopper as your team evolves and adapts over time. We have swim lanes quick filters these quick filters in fact are these two filters here. We also have an instant filter so if you've got a very large backlog and you want to find that one story you can type in this instant search and then drag that story up into the sprint and you'll now see that in the sprint. So we have the quick filters we have card colours that you can change and you can configure yourself again that estimation technique and there's a few more options as well. And so what I thought I'd do to round out is actually take you from a very simple board that's a sample board to a more complex board. This is actually the Greenhopper team scrum board and you can find this at jira.atlassian.com You can view it now if you want and what you'll see down the side is you'll see we've got a number of epics and these epics are in various states of completion. The current epic, epic support is that 25% of our estimated work has been done and 34% of issues have been estimated. We can see here that we have a lot of quick filters for the Greenhopper team. We have one sprint in progress and one sprint in planning. If we go across to the team's board you'll see why they've got that one sprint in planning. They've actually finished up one sprint at the end of yesterday and they're getting ready to do their planning meeting tomorrow morning for the next sprint which will be sprint 13. Now one of the interesting things, we looked at the burndown chart before, this is a live example of the Greenhopper team's chart. You can see here that they did not meet their sprint commitment. At the end of this sprint they still had leftover work to be completed, five story points at the end of the sprint. And we can see this in a really quick visual which is our velocity chart. Again it's another one of the reports that's available. But you can see here the grey is what the team committed to, the green is what they delivered. The grey what they committed to, the green what they delivered. And the velocity of this team over time has been all over the place. It's very inconsistent. And so that doesn't give much predictability to the product owner for this team. And when we do a sprint report we ask ourselves why? Why have we got so much inconsistency? I can tell you why. For us over the past few weeks we've actually been moving our office in Sydney. And the office move has been very disruptive and it's actually shown in our velocity chart here. So that's how you can use Scrum from a very simple getting started approach to quite an advanced approach after you're more familiar with the Scrum processes. I wanted to jump across now and actually show you how Kanban can be used. Like Israel said in Kanban there's no concept of planning based on sprints. And so for a Kanban board we're looking at a Kanban board here, different icon and we have Pomodoro support. And so for Kanban board our backlog is our to-do column. And so we can reorder our backlog here. and obviously we're taking the thing that's at the top of the backlog and we're moving that into progress first. However in this case our swim lane is not based on a user story, our swim lane is based on priority. And you'll find that's quite common with Kanban teams, is they'll actually have a priority, a higher priority swim lane at the top. And so before we pick up any more work from this everything else swim lane, we want to make sure that we get this blocker bug to done first. And so we want to get that to done before we go and pick up another bit of work. Another bit that Israel touched on was the work in progress limit, the width limit. And you can see here that we have a maximum constraint of 2 for our in progress column and a maximum constraint of 3 for our waiting for customer column. If for instance we dragged an issue, PSP85, into our waiting for customer column, we've now got 3 of 3. And if we completed another story, we've now got 4. And so we've actually exceeded our column constraint. And this is a visual indicator to the team that they need to address this. Before picking up any more work and moving it in progress, they actually need to drag something, complete some work that's waiting for customer and get it to done to alleviate that bottleneck. Also another thing that Israel mentioned was the cumulative flow diagram. And this is a particularly useful diagram to see what's the growth in the amount of work that we've delivered, the green, done. What's waiting for customer, the purple. And how big is our backlog growing, the orange. I'll take you to an example of a real world team. This is actually the build engineering team's triage board. The build engineering team at Atlassian provides infrastructure for the JIRA team, the Confluence team, every other product team at Atlassian. And so on their triage board, they have a number of quick filters as you can see. They've got a number of swim lanes, and these swim lanes are configured to show the exact information that they want. And indeed, they have a number of columns. And every two weeks, an individual of the team is called the disturbed. Their title is the disturbed. And that basically means that as soon as an issue is raised for this team, as soon as someone creates an issue for the build engineering team, they need to triage it as quickly as possible. And triaging it means we bring it into our backlog, this triage column, or we close it as won't fix. As in, that's not a build engineering issue. You need to speak with someone else about that. And so the customer, in this case the internal customer, knows immediately if they're going to have their problem solved or not. Now this doesn't give them an indication of when it will be solved, because as you can see there's 266 issues in this backlog. If we look at the backlog column, oh, I beg your pardon, if you look at the backlog column, you'll see that there's also a minimum constraint need. And this is a notification to the team lead that if there's less than five items in the team's backlog, he needs to prepare some more work for the team. And then it continues from backlog, in progress, blocked, and done. The team doesn't live on this board day-to-day, it's just that one individual that's called the disturbed that works on this board. The team actually lives on a build engineering board, again, another Kanban board for the build engineering team. A lot more quick filters, but only four columns this time. And you can see here that the column constraints carry across from the backlog column on the triage board to the actual working board for this team. To-do, in-progress, blocked, and done. You can see here that this team has actually exceeded their block by, well, they've exceeded it by a lot, quite frankly, and that would be an indication to the team that they need to address that. But sometimes these blocked issues are beyond the control of the team if they're waiting on somewhere else. One thing that we haven't yet looked at for a Kanban team is actually the control chart. And this is the build engineering, it's another build engineering board, but it shows them all the work that they've completed over all time. And this is really powerful because we looked at that cumulative flow diagram earlier back here. But the control chart for Kanban team tells us how long did this particular issue take. And here I'm actually looking at just the amount of time that it's spent blocked. And you can look at the average time that an issue spent blocked. And I'm actually doing that here by refining this chart. So I'm just looking at one column, the blocked column. But if I wanted to look at the cycle time, the amount of time that the issue spent in progress, I'd look at both the in-progress and the blocked. And I'd apply that. And you'd see here that for each issue, for each bit of work that the team has conducted, such as build engineering 1, 3, 5, 5, 5, I can see how much time it was in progress, how much time it was blocked, in this case 17 weeks, and what the total cycle time was. And I can also see a trend over time of what the team's average cycle time is. And obviously for a Kanban team, because we're not planning in sprints, because we don't have the velocity, what we're trying to do is actually minimize the average cycle time over time. And so if we were to look at the past three months, have we made any improvement over the past three months? Well, yeah, we could say that this team has made some improvement in September, but they've increased their cycle time again towards November here. And of course, as Israel mentioned, the retrospective is not a frequent thing because you don't have that sprint cadence. But when you go into a retrospective for a Kanban team, you want to look at these outliers. Like, why is this one issue taking so much more time than every other issue? And so Kanban is actually really good for flow-based teams. Another example here is the Jira support team. So if you raise a Jira support issue, what you'll see is, or indeed what our team sees, is your customer service request on a Greenhopper Kanban board. Just switching to Kanban and Greenhopper increased the throughput of our support team here by 30%, and they didn't change the team size at all. So Kanban can be tremendously valuable for flow-based teams like customer service, customer support. And with that, I wanted to turn it back over to you, Manuel. Quick demo of Greenhopper. I realize that we're getting up towards the top of the hour. Thanks for your time. I think we've got some time. Great, Nicolas. Thank you very much. Well, ve o que tenemos unas cuantas preguntas. La mayoría están dirigidas a Nicolas, así que lo que vamos a hacer es se las voy a ir haciendo llegar. Dejadme un segundito solamente mientras se las voy mandando. Nick, You will probably see a panel called questions In which I will assign to you the questions as they get here Alright, you already have one waiting for you Which is Daniel Garcia who is asking Can we have epics, epic stories I guess Arranged in hierarchical view? Daniel, that's a great question So what we've looked at here We're looking at again that Greenhopper team scrum board And you'll see that we do have epics So these epics are really that high level piece And you can actually decompose those epics down into the user stories This is actually a long project But I can decompose that epic down into a user story And indeed then once I've got that user story on my backlog I can decompose that user story down into tasks And so that is a hierarchy Traditionally, if you're familiar with the Greenhopper classic mode The epic to story was actually done by a label Not by a link And so this new epic support that's available To all Greenhopper customers in December Is actually, it's a tremendous improvement Great The next question comes also from Daniel He says, how do you manage to work as cram teams working on the same project? That's a good example I'll pull up this Bitbucket team here So the Bitbucket team actually has The Bitbucket team is one big team with two sub-teams And so they actually do two planning meetings And so they have a feature team and a back-end team So basically an infrastructure versus website And so you can see here that on this work mode They have two sprints in progress It's, for all intents and purposes It's the same sprint, one, two, four, five For the feature team And sprint, one, two, four, five For the back-end team And they actually do their planning In two separate sessions So the product owner and the scrum master Will do a planning session for the feature team And then they'll also do a planning session For the back-end team And that's how you run two teams Or two sub-teams in parallel Of the one project Great Very explanatory The following question is Is it possible to visually mark a task as blocked Or any other ad-hoc status? Yeah, that's a great question There's a number of ways to do that You know, one of the things Where's my Greenhopper board? So one of the things that we actually use For the Greenhopper team Is we have a column And this column is our Q state And so we're keeping issues in this Q state here Awaiting QA or Merge it And that's really That's waiting for us The build engineering team They also have a Q state Which is blocked And so they drag it into a column And dragging it into the column Enables them to see the cycle time Just for blocked But you can do other things For instance, you could You could have a flag on an issue If I was to edit this I could add a flag I could change the priority And I could actually have it come up In a different swim lane here So there's a number of different approaches That you can take Depending on what you're trying to achieve One thing that I thought was really cool Was a gentleman at Twitter Chris Lambert He actually has He has a very high level board To go back to David's question About the epics He has a board That just tracks all of his epics And as those epics move across the board If there's an epic That's moving into done And it's got a dependency On something that's in progress The colour changes So he actually uses the card colour To change as a visual indicator To show what's flagged Or what needs attention And Israel and Manuel Will be able to assist you With finding the best solution Whether you're a Scrum team Or a Kanban team Great Thank you very much Nick Let's go and see the following question Which This comes from our mutual friend David Bonilla He's asking Let me Oh yeah Now You can see it Can you please Go A little bit deeper Into the tools That plan Scrum Velocity In Greenhopper Oh yeah Sure Great question David So if we go back to this Pomodoro support team We Earlier on in the piece We completed One sprint And If we If we look at the report And we go and look at the velocity chart In fact I'll show you What the reports are available So for a Scrum team There's a number of available reports The burndown chart And obviously That's tracking our progress For the current sprint How are we going towards our sprint goal The sprint report As I said Which is Useful for that retrospective And indeed the velocity chart And indeed the velocity chart To show how much are we achieving over time And so the team can really take a look at this And they say Well we committed to 25 story points And we delivered 27 So we committed to 27 story points In the next sprint But we only delivered 24 And indeed in this sprint We committed to 18 And we delivered 14 So over time The team will actually arrive at A consistent velocity And they'll get that predictability And so we might go back And we want to plan our next sprint And we're going to say We're going to try and complete 18 story points again And you can see here That we do have one story That's not estimated So if we tried to start the sprint Greenhopper would actually notify us That issue PwC 10 Does not have an estimate And so we would be notified Okay well let's go back Hang on a second We've forgotten something Let's estimate this This is a 5 Alright well now We've completely gone above and beyond What we managed to achieve In the last sprint So we might want to drag that out Of our sprint backlog And indeed we might want to create Another sprint Oh I beg your pardon We might want to create Another sprint on our backlog And start scheduling that And so you can see here that We've got those 7 issues If we go to our report now For the velocity When we actually complete this sprint We'll see at the end of the sprint How much story point You know what was our commitment And what did we complete Keep the questions coming There's some really good questions There from Daniel And from David Alright Okay sorry about that I was trying to answer a question Using the text chat Sorry about that Oh okay right I'm going to send you the following one Which comes from Juan Carlos He says How would be What would be the recommended Jira dashboard For agile projects Oh okay That's a really cool question So one of the things that we use extensively Internally Is The wallboards So we take our Jira dashboards And we actually Here's an example of Seb One of my colleagues in Sydney But We take the dashboards And we turn them into wallboards And we have TVs and monitors Around our office To actually visualise this information Now for a scrum team Generally what we have on it Is the days remaining So how many days left Do we have in the spring Especially if it's a two week spring It's not so important If it's a one week spring We also have the burndown chart And project progress For a Kanban team You're generally just looking At the team's actual board Sorry You generally just look at the team's board here And use that Because you're based on flow You're not doing a burndown chart You're not doing days remaining in spring And looking at the cycle time Is not really valuable For a team's dashboard It's something that The product owner And the scrum master Or the team lead Will look at So that's generally what you see Great We've got another one That says Can you show the filters You are using To split both backlogs We are using two bolts Can you show the filter that you are using Sorry Can we hit that again Can you show the filters You are using to split To divide I guess Both backlogs Because he says that They are using two bolts You can see the text You can see the text I mean the question in text In your questions panel Can you show the filters you are using To split both backlogs Was that in Sorry Daniel was that in regards To the build engineering team Or the green hopper team The bit bucket team That had the two scrum teams What was that one Daniel I don't know Maybe Daniel can Oh yeah Okay No it looks like It looks like that's in response To the two boards Okay So Daniel That one here I think you were talking about The bit bucket team That we were looking at Where we have those two sprints In progress at the same time We actually We only have one board here But we're using A configuration option At present Which is called Parallel sprints And so if you go into The administration And you go into Greenhopper labs And in green hopper labs You'll see two options Parallel sprints And epics In fact it would be great If you could turn on all three But this basically enables you To have access To that parallel sprints The epics piece Again that I demonstrated today That's available in labs And it will come out of labs In December Okay And that will enable you to have Sorry Oh no no Please go ahead I was just going to say To Daniel's point That will enable you to have Both of those sprints On the single board What other questions All right Now we've got a couple of questions That are Yes They are addressed to Israel So let's switch back to Spanish For just a couple of seconds And we'll keep on with Nick In a couple of minutes Israel Nos preguntan Por la comparativa de Scrum Contra Kanban Parece que Kanban puede acometer Toda la casuística de Scrum Y más ¿Cuándo es mejor usar uno Que otro? Bueno Típica pregunta ¿Qué es mejor un Mercedes O un BMW? Bueno pues Pues depende No hay uno mejor que otro Kanban plantea muy poquitas restricciones Al final hemos hablado De que Kanban habla De visualiza tu flujo de trabajo Limita tu trabajo en progreso Tu WIP Y mide Y modifica Y mejora tu proceso Entonces Kanban nos da muy poquitas limitaciones Scrum Si que tiene Algunos artefactos más Algunas reuniones más Entonces Más Yo Más que la pregunta ¿Cuál es mejor? Porque realmente Cada uno sirve para una cosa Distinta Totalmente distinta Entonces Realmente Hay mucha gente haciendo Kanban Que usa artefactos de Scrum Y hace reuniones diarias Y hace retrospectivas Etcétera Etcétera ¿No? Y hace demos Pero Kanban como si no lo marca Entonces Lo que hay que tener claro Es el tipo de proyecto ¿No? Si es un proyecto En el que yo Hago nueva funcionalidad En el que Tengo que enseñar cosas En el que Voy a trabajar De una forma Iterativa Incremental Scrum Se adapta mejor Si tengo Un proyecto En el que Continuamente Me están entrando Funcionalidades O me están entrando incidencias Y yo no soy capaz De planificarme Porque continuamente Me están entrando Pues Kanban Quizás se ajuste más En definitiva Que no hay uno mejor que otro Hay que ver el proyecto En el que En el que Los podemos enfocar Muy bien Y también en esta misma línea Nos pregunta Ricard ¿Cómo gestionar Muchos proyectos pequeños Por el mismo equipo? Ahí va bien Scrum O Kanban Aunque entiendo Que la respuesta Va a ir por la misma línea Sí, efectivamente En cuestión de que haya Muchos proyectos pequeños No quiere decir nada Para usar Scrum o Kanban Es decir Lo que sí es importante Que Tanto sea Si utilizamos Scrum Y tenemos Varios proyectos Si haya un Product Owner Por cada proyecto Es decir Que de cara al equipo Hay una persona Por cada proyecto Que sea capaz De priorizar A ese equipo A nivel funcional A nivel de negocio Y bueno Vuelvo a repetir Lo que he dicho antes Realmente hay que ver Si estos proyectos Son realmente Proyectos de mantenimiento O son proyectos De crear nueva funcionalidad Si son proyectos De nueva funcionalidad Aunque sean proyectos Pequeñitos Pues podemos hacer Scrum Otra cosa es Si lo metemos En el mismo tablón En otro tablón Nick nos ha hablado De que hay filtros Etcétera, etcétera Eso ya es otra cosa Si queremos tenerlo todo De cara al equipo En un tablón Con diferentes colores De tarjeta Por ejemplo En diferentes Columnas Pero que si es importante Que un proyecto Un product owner Aunque un mismo equipo Pueda estar haciendo Varios proyectos De forma simultánea Magnífico Israel Muchas gracias Vamos a ver Estoy Revisando La lista de preguntas Ricard Ahonda un poco más En esta pregunta Que te ha hecho Y nos pregunta Dice ¿Un Kanban Para cada proyecto O uno solo Visualizando De alguna manera Los proyectos? Pues aquí Pues también También depende Yo en algunos proyectos Hemos utilizado Un solo Un solo tablero Y cada Cada proyecto Tenía tarjetas De distinto color En otros proyectos Sin embargo Hay más carga De tareas Y es mejor Tenerlo dividido Al final Lo que te tiene que decir Es si tienes Muchas tareas O pocas Es decir Al final ¿Cómo te interesa A ti tenerlo Tenerlo ordenado O cómo también Te interesa medir Te interesa medir Por funcionalidad Entregada global Sea del proyecto Que sea O te interesa medir Por proyecto Que entrego Por un proyecto Que entrego De valor En otro proyecto Al final Es lo que te tiene Que Lo que te tiene Que dar las pistas Para decidir Un tablón U otro Yo veo los tablones Como una especie De luego De alguna manera Ver el trabajo Que he realizado Y con esta fantástica Herramienta Como es Gira con Greenhopper Poder incluso Sacar informes Etcétera Si tenerlo En un mismo proyecto Te facilita la vida A la hora De sacar esos informes Mejor Pero de cara A que sea mejor Una cosa u otra Pues Dependerá mucho Del proyecto Muy bien Israel Muchas gracias El siguiente Va a Nick Y Bueno Este No es realmente Una pregunta De la demo Que tienes Pero De la demo 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 Once again He asked Can you please Explain Something No sorry That's another one What will be the next big thing In Greenhopper In Greenhopper To do Realize Release planning With the new Scrum board And we'd also like to look at evidence based scheduling So to go back to one of the earlier questions about the velocity How you ascertain the velocity over time You can imagine having the option to actually build sprints into the future and pre-populate those sprints based on your historical velocity And then obviously you could override them based on you know Steve is away this week and where it's a short sprint because we've got Christmas and whatever else it might be But there are a couple of things that we're exploring and would like to address in 2013 Great And one final question from our colleague Mariano He says Will the classic option be finally deprecated? When will that happen? I don't have a time frame for the final deprecation at this point I mean as it stands today the classic mode is You know When we look at our on-demand customers And when we look at the analytics of our behind the firewall customers We see that people are migrating pretty steadily across to the new boards As they're upgrading to Jura 5 and Greenhopper 6 and so on But I think a few of the things that I mentioned that we're looking at in 2013 like the release planning That's a key piece that a number of customers have mentioned That they can't move across yet from the classic mode And so until we get things like that addressed Until we provide gadgets For all of the reports on the new boards You know We're not expecting everyone to make the move to the new boards And we won't be deprecating classic So long story short I don't have a time frame for deprecation at this point Great We've got another one from Juan Carlos He wants to know how Jira will help them The team to manage a bigger multi-project portfolio Ah So okay One of the things about portfolio And I didn't really touch on this today But our Let me just see if I can pull it up quickly So we have We have these epics Down the left hand side here And at Atlassian Our epics Across all products So across our 12 products They fall into a number of themes And so for the Jira team You can actually see here You know What are these themes And across What actually goes across this board Is the epic And so the epic is tracked On an entirely different board On a Jira roadmap board And this is Canback And so when I mentioned earlier That Twitter was using a board like this To track their epics If they get an issue And it's delivered to on-demand You can see here That the workflow doesn't actually allow that But if there was an issue That was delivered to on-demand And it was dependent upon something That is still in progress It would go from yellow to black It's a visual indicator To go back to Isidro's question earlier That's that visual indicator To say hang on We've got a problem And so this is actually How we're doing Our portfolio planning Across our products At Atlassian Good, thank you Questions keep flowing in So I said a few minutes ago I said that was the final question But it wasn't in the end We've got another one From Yes Another attendee Daniel He says We'd like to use the planning board To do a release estimation meeting But Non-started sprints Are not available From JQL To export this data How can we do this? Yes So that's actually one thing That we've got on our backlog At the moment You can see it here It's another epic And it's JQL sprints So that's something That we will be addressing In the future But that's lower priority Than our epics work So Long story short There's no workaround In the short term All right Great, thank you Okay So I can see There are no more Incoming questions so far So We'll call it a day Thank you very much Nick Thank you very much Israel Thank you everybody Who's been here I must say I am Amazed Overwhelmed By the huge Welcome That this Webinar has had It's been the most Successful Webinar That Atesistemas Has ever Host And we are very happy And very glad To Have you all there So Thank you everybody Muchas gracias a todos And I hope We see you again At the next webinar Thank you everyone Hasta luego Muchas gracias Thank you very much Thank you Thank you Gracias por ver el video.